Ilusiones, dimensiones, catafales, un pito flor que tendrá mi amor Pero nunca mi dinero, pero mi dinero no Se requiere la mentira que es el brazo de la mente Se requiere la mentira que es el brazo de la mente Yo no puedo soportar una mentira Yo no puedo soportar una mentira Yo no puedo soportar una mentira